Estamos pendientes de los detalles de esta sesión plenaria. Cambiamos de información porque el apoderado judicial de la empresa Mides aseguró que han iniciado un proceso de arbitraje en contra de la Alcaldía de San Salvador debido a la deuda que mantiene la municipalidad. Nosotros heredamos una deuda de la administración anterior de cerca de 3 millones de dólares. Actualmente la deuda anda por debajo de los 2 millones de dólares. De hecho, la semana pasada se hizo un cruce de cuentas de lo que Mides le debía a OPAMS y eso fue abonado a la deuda que tenía la Alcaldía de San Salvador de 510 mil dólares aproximadamente que se redujo. Ante la reticencia de la Alcaldía Municipal de San Salvador a cancelar la deuda que sostiene con esta empresa desde hace varios años, una deuda que a la fecha asciende a 2 millones 850 mil en concepto de la disposición evidentemente y el tratamiento de los desechos sólidos que son producidos por el municipio de San Salvador, se han iniciado ya a estas alturas los trámites del respectivo arbitraje en contra de la municipalidad. El alcalde capitalino además aseguró que a principios del mes de marzo tienen previsto cancelar en su totalidad la deuda que ellos registran. ¡Gracias! ¡Gracias!